¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Y los vamos a poner en nuestra ensalada. Step number three es que cogemos el queso. Very good, so we take the rice. Go, very good. Very good. Ok. Ok, cortamos el aguacate. Pues lo echamos en nuestro bol. Like this. Vale, vamos a rallar nuestra zanahoria. Ready? Steady? Great! Y nos quedan solamente las pipas. Pues ya nuestra ensalada está lista, pero le falta una cosa. ¿Sabéis qué? El vinagre. El vinagre o en este caso la vinagreta. The vinaigrettes. Very good. Y ahora cogemos este maravilloso utensilio, a whisk, vale, en nuestras varillas, y lo vamos a remover bien. Ok? Just like this. Very good. Damos vueltas y vueltas, and we whisk, 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 whisk it together. We mix all the ingredients together. Dermezclamos todos nuestros ingredientes. That's it. Very good. We're going to put our salads into the fridge so they get nice and cool. It's time to eat. Canal Panda. Disponible en todos los operadores de pago.